¿Qué hay que hacer? Yo hago una lista rápida. Tenemos 80 mil personas en pobreza extrema, en un Estado que es el segundo más fuerte este año en generación, en crecimiento económico. Eso es lo importante. ¿Qué hay que hacer? Incorporar a esas personas al tren del desarrollo económico, al tren del desarrollo social. Yo vengo muy contento desde el sábado y el domingo porque vi un gobierno de un estadista, de un hombre que está pensando en cómo mejorar México y no cómo ganar una elección. Si se piensa en cómo ganar una elección, pues no juntemos a los partidos políticos. Si se piensa en cómo ganar un país, juntémonos todos. Entonces vimos el primero y el día dos el surgimiento de un estadista mexicano que está viendo cómo llegamos a acuerdos, a consensos. Imitémoslo. Hay que ganar Coahuila. Hay que hacer hoy cosas para que coahuilenses que aún no nacen tengan éxito. Entonces tenemos 80 mil personas que con los datos del INEGI, conservando la confidencialidad, los podemos identificar. Y entonces a esa persona necesitamos llevarle, mi querido Miguel, el piso de cemento que hoy tiene de tierra. A esa persona tenemos que ver, doctora Berta, si está vacunado, si no está vacunado, si tiene seguro popular. A esa persona, en la tienda, tenemos que checarle si ahí cerca a lo mejor tiene un área que le está contaminando y le está ocasionando daño. A esa persona, con José María Frausto, tenemos que ver si terminó la primaria, si no la terminó. Eso es lo que nos va a hacer mejores. Les tengo una buena noticia. Eso es lo que nos puede hacer pasar a la historia. Les tengo una mala noticia. Con eso no se ganan elecciones. Pero nosotros lo que debemos hacer es que Coahuila sea grande. La segunda cosa que yo les pediría a Miguel es que todos volteáramos a ver a 10 por la infancia. Son compromisos de la ONU que nosotros firmamos, creo que somos el único Estado que lo hizo, y que pueden hacer la diferencia entre las niñas y los niños de nuestro Estado y los de otras latitudes. Por eso hicimos también el cambio de la ley de adopciones, donde a nuestro Estado le damos todo el derecho a las niñas y a los niños. Alguien me dijo, por eso no vas a poner una placa. No, por eso vamos a ser felices a los niños. Tenemos que hacer que nuestras niñas no se embaracen tan jovencitas. Tenemos que hacer que todas las niñas tengan un parto, todas las mujeres tengan un parto, en condiciones de salud aceptables y sobre todo que las mujeres tengan la confianza para acercarse al sistema médico lo más pronto posible. ¿Qué otra cosa? Necesitamos, por aquí está el director del deporte, activarnos. Eso también es desarrollo social. Activarnos es bien importante. Traemos sobre nosotros, y lo sabe Miguel Riquelme, y lo sabe la doctora, traemos el problema del cáncer, de las enfermedades cardiovasculares y de la diabetes. Todo eso es por una mala alimentación y por una falta de activación. ¿Qué más? Necesitamos ser lo que ya está haciendo Miguel Riquelme, bien, focalizar muy bien y actuar con transparencia. Yo tengo un compromiso que todavía hemos cumplido. Ya subimos los padrones de Miguel Riquelme. Falta subir los padrones y otras dependencias. Yo te pediría que pusiéramos un plazo fatal. El 14 nos vemos aquí a las 9 de la mañana y vemos el resto de los padrones. Y ese mismo día subimos la nómina, ¿no? Y en cuestión de transparencia, la transparencia nos tiene que servir para mejorar, no solamente para que la gente sepa dónde gastamos, sino, yo les pido que hagamos un sistema de indicadores donde la gente vaya viendo cómo avanzamos y cómo bajamos. y con esto yo terminaría felicitándolos a todos, diciendo que están juntos estamos siendo el mayor de los esfuerzos, que es orientar directamente. Terminaría diciendo la política también es pedagogía, es decir, también tenemos que practicar un proceso de enseñanza, aprendizaje todos, todos los días. Hagamos todos lo necesario para que este estado le vaya mejor y una de esas es erradicar la pobreza y la otra es mejorar la competitividad. pero todos podemos hacer algo, no esperemos que alguien más lo haga, no digo la frase de Kennedy porque ya se la sabe, además le dijo un año antes de que yo naciera entonces ya no está de moda, pero todos podemos hacer algo para que este país mejore. Muchas gracias. Señoras y señores, muchas gracias.